Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. Yo hoy os traigo un haul de Primor y dos o tres cositas de Mercadona porque os lo tienen que enseñar. Porque para Ignatia, que si no me seguís, ya sabéis, seguidame, pues os dije que queríais un vídeo que ya tenía en mi mente o queríais el haul este de maquillaje, locozo, ¿no? Entonces pues me dijeron que sí que hiciera este vídeo, entonces yo lo traigo aquí. Del Mercadona, solamente son tres cositas, pero que las tengo que enseñar porque vuelvo a repetir miles y miles de veces con la leche limpiadora y el tónico. Este la verdad es que me encanta, lo malo que tiene en la leche limpiadora es que por favor ni se te ocurra de que te entre en el ojo leche limpiadora porque si no ya va muy mal. Pero por lo otro me encanta cómo desmaquilla y el tónico facial también que me gusta mucho porque refresque de mal. Y cuesta cada uno un euro y yo lo quería enseñar porque, no sé, por si no lo conocéis o lo que sea, probadlo porque, aunque yo creo que sí, porque obvio del Mercadona, todo el mundo se lo gusta. Y esto pero que me encanta y por si no lo sabéis, pues lo dejo. Y también he vuelto a repetir con la mascarilla, esta de aquí de Delipro, la de reparación total. Como miles y miles de personas ya sabéis que os la compré porque la verdad es que me viene súper bien. Y a mí con la descoloración y demás, que maltrata el pelo, esta también me ha ayudado bastante a tenerlo ya sano y demás como no tenía. Y me encanta, yo cogí este de 400 mililitros y contaba creo que eran 3 euros o cosas así. Y la verdad que me encanta es que lo gasto rapidito. Y ya sé que sí, empezamos por Primor y primero de todo enseñaros este. Este es un micelar de aquí y la verdad es que me encanta porque huele a bebé, de hecho es de la sección hecha de bebé. Porque la otra normal costaba más o menos el mismo precio, que huele a 2.99. Y a mí todas estas cosas de bebé, a mí es que me encanta. Porque a mí estos olores, ya sabéis que esto es una obsesionada y me encanta. Entonces lo probé y la verdad es que se maquilla muy muy bien, me encanta como te deja la cara, la sensación, la suavecita que se te queda. Y la verdad es que me encanta, obviamente será para niños, entonces lo tiene que dejar como el culito un bebé, nunca me hubiera dicho. Pero entonces me encanta y la verdad es que para su función que hace maquillaje lo hace muy bien. Y yo sin duda volví a repetir porque me encanta. Y después también uno, lo estoy enseñando así que trae maquillaje para ya saltarme este paso. Y es este gel de aquí, como ya lo habréis, yo en el haul anterior dije que me había comprado el de la toja. Pero el de la toja trae unos 150 mililitros, que va muy bien, me encanta el olor, te perdura en la piel y demás. Y cuesta un a 75. Pero es que eso bajábamos la espuma, porque yo muchas veces me la hago dos veces al día. Les amo el también y nos echamos cantidad con 100 dices, pues ya veis, esto no dura nada. Entonces vi este que estaba en oferta, bueno en oferta no, sino que te traía 200 mililitros más. Entonces pues decidí de comprármela, porque no sé, olía el de la marca Natural Helen de Revlon. Y la verdad es que huele a coco, huele más fuertecito que el de la toja, pero la verdad es que me encanta. Y no me acuerdo yo de dos que traigo un litro por unos 59. O sea que es más baratito, pero aparte de todo que también me gusta ir cambiando y demás. Pero perdura en la piel el olor que te deja y encima la suavidad que es lo que yo iba buscando. Y entonces pues también me gusta mucho, que de la toja tampoco lo he dejado. Y ya sí que sí, empezamos con los cosméticos y todas estas cosas que me tengo en esta bolsita de aquí. Y lo primero yo voy metiendo la mano en la bolsa y lo que sea que os voy enseñando. Me compré esta chirita de aquí que todavía no me ha llenado, pero yo nunca me había puesto los parches estos de... De... los parches para los puntos negros. Porque yo antes tenía una mascarilla natural que la verdad es que me la dejaba muy bien y me la quitaba. Lo que pasa es que era un engorro de aceler. Y esto cuesta 1,53€ en chirita. Y no lo puedo decir porque como... que no sé, como va ni nada. Pero yo creo que bien porque... no sé, he escuchado muy bien sobre estas chiritas y es de Beauty for estas dos paletitas de aquí. Esta es la que utilicé para el maquillaje, que utilicé para la comunión. Y me costó 1€. Entonces yo me compré esta paleta y yo digo, uy, yo la tengo que probar por 1€ de la marca Vivo. Yo digo, pues me la compré. Y la verdad es que me encanta como pigmenta dura bastante el maquillaje para 1€ que cuesta. Y fui otra vez y no pude resistirme a coger la del otro tono, una paletita de otro tono. Entonces tengo estas dos aquí y cada una me costó 1€. Y la verdad es que me encanta, estoy enamorada con la marca de Vivo. Y me voy a llamar una obsesionada, pero aquí en mi pueblo, como ya sabréis, pues no hay... No han traído la marca Vivo o todavía no la han traído. No sé por qué no viene, por qué. Pero en fin, yo cada vez que voy a centros comerciales más grandes intento de cogerme lo que hay porque muchas veces que apenas hay. Y entonces pues ya me cogí estas dos, después me cogí también, esta no es la marca Vivo, esta es esta de aquí. Esta crema de aquí que me encanta, me encanta, me encanta. Cuesta 1.50, la he probado y la verdad es que no es crema ni tampoco manteca. A ver, os explico. Tiene un chacho así, pero no es manteca, manteca del todo. Pero te hidrata la piel para un euro y medio y el olor que te deja es increíble. Como ya sabéis, yo hace una obsesionada. Entonces pues la verdad es que me encanta, después de la ducha te deja la piel súper, súper suavecita y por un euro y medio la verdad que viene muy bien. Porque yo en invierno me aplico, como ya sabréis, aceite de Johnson. Porque después con el frío vestirte y demás, entonces me lo aplico en la ducha. Pero hoy ya que hace más colorcito, estamos casi en verano. Pues la verdad que me gustan mucho las cremas y más con olores porque no sé, va oliendo. Y la verdad es que perdura en la piel y me encanta y tengo que contar. También haría otros de otros olores, pero los que más me gustan fueron estos. Entonces pues por un euro y medio me lo aplico. A ver, yo utilizo como bronceadores, ¿vale? Como ya sabréis, yo este ya me lo he cogido. Es de Pink Duc en el tono 01. El que ya tengo ya estaba súper gastado y este me encanta porque para el bronceado y demás me encanta como lo deja. Es que de verdad me encanta y me costó un euro. Entonces pues tenéis que volver a repetir porque ya estaba en las últimas y de esta, esta solamente he probado este y lo he pintado muy bien creo. La verdad es que me gusta mucho esta marca que hace siempre está en Primor y por lo tanto me lo he tenido que pillar. Que son los polvos compactos de Vivo que la verdad no puede de marbolito el packaging. Me encanta. Yo me lo cogí en el tono 02. Bueno, aquí también viene. Y la verdad es que me va muy bien. Son muy parecidos los de... No tiene que envidiarle nada para nada los de Essence. Yo utilizo el S2 SoftBase y no tiene nada que envidiarle. De verdad, esto cuesta los de Essence 360 y algo o algo así, no lo recuerdo muy bien. Y esto cuesta un euro. Es un amor el packaging. Después trae aquí su espejito. Trae su esponja, como veréis, yo ya lo he utilizado para ver qué tal. Y trae un plan chiquito aquí y eso. La verdad es que me encanta por un euro. Cuando vaya a otro centro comercial me voy a pillar otro porque es que me ha encantado. Y antes de que se acabe esa marca, pues yo me voy a coger más porque es que me encanta. Y después me cogí como este labial, no sé cómo lo llaman, lo bálsamo. Este de aquí, de Calvin Klein. Y en el tono este de aquí, huele como, no sé, a mí me gusta el olor de los cosméticos y demás. Y me encanta como huele porque huele así a pintura, no sé. Y la verdad es que te deja, no creía que iba a pigmentar tanto esto. Y la verdad es que te deja, y la verdad es que pinta muy bien. Porque yo creí que va a hacer así un brillito así normal y corriente, pero no, la verdad es que pinta muy bien. Y yo solamente me lo cogí en este tono porque a mí me gustan mis labios más un tono fuerte. Los tonos así rosas, cosas así a mí no me van, no me gusta como me hace la cara. Entonces me lo cogí este de aquí, la verdad es que estoy muy contenta y me costó un euro. Y pues, no lo voy a repetir porque la verdad esto se puede encontrar en cualquier lado, pero no sé, lo voy a hacer de Calvin Klein y digo, uuuh, que me lo tengo que hallar. Y ya por último, pues es esta vaselina de aquí, que es mucha de ustedes la conocería, es la típica que hay en mercadona, pero yo me la compro en Primor porque sale más barato. Ya que está el tarro grande y me costó dos euros y medio. Esta es la de todos los ciclos, como yo digo, desde chica yo he utilizado esta de aquí. La verdad es que me encanta como huele y la verdad es que nutre muy muy bien los labios. Y también yo la utilizo para dos o tres tics que me explico con las pestañas y demás. Y la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta. Y ya por último, por último, os quería enseñar el Dalatine Tópico porque la verdad es que me ha gustado bastante. Es de farmacia, cuesta unos 3,20 euros, pero deciros que tiene el rato, está medicando, estáis cateta como yo y pedirles el tico porque es que la nueva tinta sale más barato. Y bueno, pues este, el Dalatine Tópico porque yo la verdad es que ahora no me sale tantos granitos como antes, solamente en mis ciertos días cuando estamos del mes y demás. Y entonces quería un producto que me reciclara la finilla y que no tuviera ahí 20 días con la finilla. Estoy muy atajera, ¿no? Pero ustedes me comprendéis. Entonces me lo compré y venía, la verdad es que venía con este taponcito de aquí y con el que se lo coloqué porque obviamente se utiliza con este de aquí. Entonces he hecho como una esponjita, huele a alcohol, prácticamente es alcohol puro y bueno, esto tú lo que haces, lo moca, lo mueve, lo empapa la cosita de ahí arriba y te lo aplico en el granito. La verdad es que no te seca muy rápido, me gusta bastante porque te deja esa sensación de fresco y yo que sé, a mí me gusta bastante. Entonces lo quería decir por si alguno tenía sin granito y es decir, la verdad es que no es un producto caro, es 3,20 euros, no es caro para hacer, haciendo en farmacia y demás. Yo lo recomendaba por si lo queréis pillar por ahí o lo que sea. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, yo la verdad es que estoy muy contenta, tengo en mente de hacer más compras y si queréis, holo, lo que queréis, dejarme manitas arriba, compartir el vídeo e inscribidmelo en los comentarios. Y también me tienen que llegar dos o tres cositas de Bayer Express si queréis que os haga un hol, pues ya sabéis, decírmelo también en los comentarios. Y nada chicas, que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales que tengo en Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, que estoy por ahí muy activa. O intento estar, nada más, que tengo tiempo, intento estar. Y también que si eres nuevo por aquí, que te suscribas, que te ha gustado el vídeo, que me haría muy muy feliz. Y nada chicas, que espero que os haya gustado y que nos vamos a ver en el próximo vídeo. Un besito a todos. Adiós. Y adiós.